El polaco va a cerrar en instantes ¿Cómo anda? ¿Bien? Está bien, saludo para toda la gente que está ahí, bueno Un beso muy grande y para toda la gente del interior Lo mejor de corazón y bueno Que Dios los bendiga a todos, en serio A ver, a Chiquilina saluden, Chiquilina, mirá Bueno, ¿está? Yo soy el polaco Bueno, gracias por venir Gracias a usted, Omar, por invitarme La verdad que es un placer estar acá En el país hermano Y bueno, que Dios los bendiga a todos ¿Vos estuviste en la Teletón el año pasado? ¿O fue que estuviste vos el polaco? Mi hermanito Ahí está, que fue en este canal Bueno, en un ratito el polaco cierra el programa de hoy ¿Hasta cuánto tiempo, Juanjo? Hasta mañana tienen tiempo de traer las donaciones A ver, levantamos las manos Gracias Polaco, va caminando por allá Vos la compañías al polaco Está Gracias Atento, Colorado Te enviamos al polaco Al estudio mayor de Montecardo Televisión ¿Cómo está? Muchas gracias Muchas gracias a todos Nos abrimos Nos abrimos Nos abrimos Nos abrimos Salve, Eduardo